hola hola bueno ya estoy por acá y como lo prometido es deuda pues hice una listica no muy corta de todas las cosas que hasta el momento me he dado cuenta que me pasaron a mí y a mi alrededor hay algunas personas que pues han venido a opinar que es que tú le estás dando mucha atención que es que le estás poniendo energía a eso sí lo que tú crees lo creas donde tú te enfocas ahí llevas tu energía pero entonces qué invitación les hago a esas personas a las que piensan así les voy a compartir esta lista no sé si saldrán más cosas no sé sientan imagínense sentir todo eso un solo día y yo pasé por ahí meses y algunas de ellas años y ahí sí pasamos a opinar muy bien bueno hay otro asuntillo y es que hay personas que son muy susceptibles entonces por favor no le pongan misterio si les pasa una dos tres de estas cosas no piensen que es que les están haciendo algo que hay fuerzas oscuras pero ya si les pasan muchas ahí sí pues hay que prestarle atención esto tal cual no está escrito que le tiene que pasar a todo el mundo modestia aparte al árbol con los mejores frutos es el que le tiran las piedras más grandes alguien que quiero mucho que respeto me dijo vi que estás dando mucha luz entonces bueno bueno les voy a empezar a contar y yo creo que esto va a dar para varias transmisiones me toca estar viendo la lista porque si no me la salto yo se me empezó a ser habitual decir hace mala noche yo no soy una persona que sufre de insomnio ni ese tipo de cosas además que tengo muy buenos hábitos y empecé a cada rato hace mala noche hace mala noche cuando ya me empecé a dar cuenta de las cosas no me di cuenta que perdón la redundancia que no estaba pasando de vez en cuando mala noche yo llevaba unos seis meses todas las noches pasando mala noche pasando mala noche aún así pues yo no me levantaba el otro día con ese cansancio esa moridera no porque es que se fue otro síntoma yo dejé de sentir cansancio a mí nada me cansaba absolutamente nada yo soy una persona que hace ejercicio y no yo hacía mi ejercicio y sí chévere yo soy una persona que salía a correr y yo llegaba de correr como si nada como si nada no sentía cansancio y yo pensaba esas noches que caía en cuenta que no había dormido bien y yo ay qué día iré a tener no nada nada todo normal tengo que ir marcando empecé a perder peso muchísimo 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 yo soy una persona delgada yo amo ser flaca pero pues hay una hay una línea en que entre ser flaca y estar cinco kilos por debajo de lo que normalmente me gusta pesar y perderlo así flash eso ya no estaba bien debería ser como una presentación y mostrarles fotos mías como me puse no las sino dientes de verdad mi pelo mi pelo ustedes no me creen que yo tenía el pelo por acá yo no me lo he cortado yo no me he cortado el pelo ahorita pues está crespo me lo estiro se empezó a caer a caer a caer yo tengo una perrita mi perrita juanita y si en el piso veo pelitos de ella pero más míos que de ella se me caía se me caía se me caía se me caía no sé si si han visto vídeos míos de hace dos años por decir algo yo con el pelo así y yo me lo tenía yo empezaba el vídeo yo siempre bajándome el pelo porque tenía un pelo muy abundante y ahora esto es lo que yo tengo este es todo mi pelo y como les digo yo no me lo corté yo no me he cortado el pelo me hicieron punticas hace como nueve meses y yo lo tenía por ahí yo lo tenía como por acá las uñas mis uñas y esto ya me había pasado antes esto ya me pasó en el primer ataque porque es que este ataque de ahora esto no es nuevo ya me había pasado sino que ahorita fue más fuerte por la situación por las circunstancias también quienes me conocen de años atrás algunas personas me alababan o me criticaban mis uñas largas yo tuve uñas largas hasta agosto del año pasado yo sé que pasó en agosto ahorita mis uñas no sé si les puedo mostrar todas son así acanaladas se me acanalaron hay personas que dirán ah pues que esto es mal de la tiroides no ya me hice examen de tiroides ah comes carne no no como carne y todas están casi todas están así no sé si se me ve acá se me van partiendo a esta esta ya se va a partir no sé no no se ve no tengo uñas para defenderme como quien dice y a mí me decían uy qué uñas y en estos días facebook me mostró un recuerdo y yo ay esas uñas largas ahorita ya no es posible no miren esto mis pobres uñas y me las cuido bien a mí me empezaron a dar unos picos de ansiedad soy consciente que yo empecé a sentirme mal en septiembre en septiembre la persona con una persona con la que estoy relacionada no voy a nombrar septiembre era entre la primera y segunda semana de septiembre nosotros nos vimos porque él vino un cumpleaños y yo le dije así sin más yo no estoy teniendo un mal día yo no estoy teniendo una mala semana creo que estoy teniendo un mal mes le dije así sin más y es porque yo empecé a sentirme mal empecé a sentirme mal emocionalmente o sea y si yo me auto denomino líder en liberación de emociones me sentía mal tenía una ansiedad aguda y me hacía esto me hacía lo otro o no me lo hacía un desespero yo lo llamo desespero yo sentía ese desespero en el cuerpo yo que hago que no hago que como que no como yo abría la nevera yo si tengo hambre esto no lo quiero no quiero no quiero yo les dije que perdí peso pero yo no dejé de comer como les digo yo tengo buenos hábitos no hay un día que yo diga ese día no desayuné ese día no almorcé no a mí me tocó optar a mí me encanta cocinar me tocó optar por empezar a pedir comida donde una señora que ella da dos tres opciones entonces de esa forma pues yo no o sea es esto o es esto para obligarme a comer no era un desespero que yo sentía mucho como en el plexo solar y en la garganta eso era permanente en la noche pues como me despertaba tantas veces no es como que tú te despiertas donde estoy ay que soy no yo me despertaba con esa sensación de desespero de ansiedad horrible 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 también dejé de sudar yo soy una persona que transpira poco pero me di cuenta que dejé de sudar la persona que les mencioné ahorita yo sé que él también dejó de sudar sudaba mucho y ahorita muy poquito yo incluso le hice el comentario el año pasado yo oye tú ya no estás sudando pero yo no pensé que fuera nada del otro mundo yo dije bueno estamos haciendo mucho ejercicio debe ser por eso incluso acá donde yo vivo aquí cerca hay una aquí al frente hay una empresa de lácteos al amanecer hace mucho calor yo donde yo vivo en una ciudad que es friecita todas las noches hace frío pero al amanecer en esta empresa de lácteos ellos tienen unas calderas calderas y hace un año exactamente instalaron en la salida de las calderas algo para recircular el vapor de agua reciben como se dice para que el vapor no salga a la atmósfera y ellos recircular el agua entonces el calor ahora está ahí en la noche que la atmósfera está tan fría pues ahí se queda a mí no me volvió a no tanto molestar el calor sino no yo no volví a sudar y era normal que en la noche yo me despertara así como con el cuello mojado de pronto por aquí yo no volví a sudar mi cuerpo no me volvió a doler nada nada de nada bueno salvo cuestiones muy puntuales como que dejas un dedito por ahí en una pata en la cama cosas así yo sufría migrañas hormonales bueno de vez en cuando te duele algo absolutamente nada y eso combinado a que no sentía cansancio yo me hacía unos entrenamientos bueno todavía hago mis entrenamientos salí a correr y yo leo comentarios de otras personas libros blogs ay que la primera vez que corrí esto me dolieron los músculos que estuve en la cama tres días que no sé que yo pensaba pero yo no yo no y conozco a alguien que entrena hace años me decía no yo estuve dos años corriendo cinco kilómetros luego pasé a siete kilómetros no sé cuánto tiempo yo decía guau yo estuve dos salidas corriendo cinco kilómetros luego pasé a siete y dije voy a estar un mes pasó el mes y ya voy por los diez y porque paraba a porque ya era hora porque tenía que hacer otras cosas porque a veces y se lo se lo comuniqué a él sentí pereza un día sentí pereza y ya iba para los diez kilómetros estoy hablando súper mal estoy iba para los diez kilómetros pero nunca por cansancio nunca por dolor yo llevaba a mi casa y seguía la vida normal hicieron día entre semana pues a seguir trabajando normal sin dolor sin cansancio sin estar sudorosa absolutamente nada o sea para que que hay cosas que no todo no todo fue tan malo no todo fue tan malo ya hace un par de semanas que hice estaba haciendo ejercicio por la mañana y sentí aquí sudando volví a sudar y en la tarde tenía un poquito de dolor un poquito de dolor en las piernas pero esto que contiene o sea estoy estoy regresando estoy regresando otra otro otro asunto que me pasó es que la pérdida de la noción del tiempo yo se distorsionar hacer cambios de realidad deformar el tiempo eso es algo que que se hace incluso lo enseño pero este fue extra extra limitado extra limitado yo a fin de mes o los primeritos días de mes hago como una planeación de lo que voy a hacer ese mes el cumplimiento pues empecé a meterle del mes que venía del mes que venía porque yo hacía todo hacía todo hacía todo me alcanzaba que día sería en enero yo creo que fue en enero recuerdo que eran las 5 de la tarde yo había hecho de todo le escribí a una de mis hermanas y a una señora amiga muy querida estábamos chateando y les digo ay dios mío yo siento que me levanté hace dos días he hecho mil cosas son las 5 de la tarde y las dos me respondieron pero como si este día va súper rápido no nos alcanzaba el tiempo me metí a hacer cualquier cantidad de cosas pues aparte de lo que es mi casa aparte de lo que es mi mis rutinas aparte de las personas que atiendo compré cursos empecé a estudiar empecé a estudiar varios cursos entrenamientos una cantidad de cosas no porque estuviera 100% concentrada eso sí hay que reconocerlo porque tenía muchísimo tiempo esos desesperos que les digo e hiperactividad una hiperactividad que no me podía estar quieta yo no sé cómo hacen las personas para no hacer nada en este momento yo no sé cómo hacer nada yo no he aprendido pero ahora que ya estoy regresando me sorprendo dios mío bendito haciendo cuatro entrenamientos al tiempo yo no sé a qué hora estudiando dos libros más todas las otras cosas estoy haciendo todo lo posible por por terminar todo lo que tengo empezado no dejarlo pero o sea lo noto lo noto cuando empecé a salir de todo esto un día dije wow creo que estoy un poquito cansada creo que tengo como dolorcito que es esto volví pero han sido meses así o sea lo bueno es que he aprendido muchísimo estudiado muchísimo y un día me puse a revisar las notas de un curso de uno de los tantos cursos que ya terminé y sí sí aprendí porque dije bueno puede ser que esté yo ahí como un robot pero no sí sí he aprendido porque de todas maneras la mente no está dentro del cuerpo si bien mi espíritu no estaba completamente dentro del cuerpo pues él está con la mente con el intelecto bueno también me di cuenta que estaba como sin paciencia así como paciencia cero un poco irritable yo soy coronada de paciencia yo soy una persona que de verdad a veces digo yo no sé si esto es un don o un defecto en mí yo soy coronada de paciencia y estaba impaciente Juanita se quedaba yo Juanita venga me preguntaban dos veces lo mismo yo estaba irritable me di cuenta me di cuenta otra cosa es que sin más ni más hace muchos años yo me di cuenta que soy como sensible a la cafeína si no lo que ustedes piensan yo no me la paso tomando café todo el día tomo realmente poco descafeinado y suavecito un día estaba con esta persona que les digo y él sabe y ahora si no cayó en cuenta y me preparó un café normal eran más de las 5 de la tarde a esa hora ya ni descafeinado pan me lo pasó yo así tan me lo tomé y él ¡ay! no quedé en cuenta y yo ¡ay! no quedé en cuenta que café tan rico y pues me di cuenta que ya no me hacía nada la cafeína que malestarcito aquí que desvelarme yo ¡qué bien! puedo tomar café a cualquier hora pues un día un día me tomé tres cafés sé por qué ese día tuve que anotar todo tuve que hacer una bitácora para el cardiólogo ya les contaré de eso esos cafés no me hicieron ni cosquillas eso sí me supieron rico pero sí las cuestiones físicas ¿no? este cuerpo era como como de zombie o sea de verdad de verdad como de zombie bueno la pérdida de la memoria esa es otra cosa que para mí es un don tener tan buena memoria obvio que a veces como a cualquier persona se le olvida se me olvida donde puse las llaves cositas así o salgo y ¡ay! deje tal cosa eso es normal pero empecé a olvidar muchas muchas cosas como a tener lagunitas tanto que hace por ahí dos meses bajé, iba a salir del edificio y estaba uno de los porteros, de los vigilantes se le quedó algo que me iba a entregar y se río y dice ¡uy no! ya estoy como Vicky o sea de ese tamaño tan evidente tan evidente yo no, no estaba mi mente no estaba en mi cuerpo teniendo lagunas yo soy el tipo de persona que si tengo una cita con alguien de cualquier tipo de trabajo médica, lo que sea así sea dentro de meses yo no tengo que anotar yo me acuerdo no incumplí pero por ejemplo a dos personas que iba a atender que les iba a hacer unas sesiones ambas por separado les llegué un día antes con las dos me pasó lo mismo y les llegué un día antes y yo juraba que tenía cita con ellas y no y las dos no, es mañana es mañana sí como como perdida como perdida ya gracias a Dios me doy cuenta que estoy otra vez bien y lo que les digo las cositas normales que si las llaves que esto el a ver yo lo tengo por aquí anotado que sigo un sabor amargo que me salía de la garganta no es de la boca de la garganta yo tengo muy buena salud oral esto hay que decirlo pero me salía de la garganta el año pasado yo me tomé unas pasticas por ahí no digo para qué yo decía son estas pasticas terminé esas pasticas pasaban las semanas los meses con ese sabor amargo amargo me salía de aquí todos los días todos los días cuando yo empecé a salir de esto que que ya empezaron a hacer oración bueno todo me di cuenta como ay llevo dos días que no tengo ese sabor ese sabor se fue este fin de semana pasó algo y sentí un poquito sentí un poquitico no sé si el sábado o ayer pero no más de resto pues llevo semanas que no bien voy a decir uno más y una más y dejamos para otras transmisiones para que no quede muy largo y no se me aburran hablar yo soy lengua y trabada sí se me olvidan a veces a veces las palabras como que me enredo eso es normal en mí pero llegué a un punto y le agradezco a las señoras del cafecito que me soportaron semanas y meses en que yo era cero fluidez y yo era y a veces me quedaba y yo sentía como un nudo aquí como que me quería poner a llorar más bien no no daba no daba no daba incluso una de las señoras me dijo cuando pasó algo que luego les contaré me dijo Vicky yo tenía pena de decirte pero es que tú estás muy rara tú llevas días que estás muy rara y eso que no o sea no transmitía nada que yo no podía articular frases no no articulaba frases no siempre no todo el tiempo pero ese fue un temita que que se notó el cambio también incluso estábamos estudiando un libro es una Dios mío el librito no es fácil de leer está muy en desorden las palabras me toca concentrarme para ver si digo bien las frases pero en esas semanas o sea fatal yo no sé estas pobres señoras que que me pudieron haber entendido no sé que me pudieron entender pero tenía ese ese problema tremendo de expresarme y por esa pérdida de memoria y por esas lagunas y yo me desconectaba como a raticos y como les digo estábamos haciendo la resucitación de las finanzas llevamos mucho tiempo como dos años eso es un ritual que nosotros hacemos va saliendo no no yo empezaba a decir y yo me quedaba ¿qué sigue? y había momentos en que yo sentía un nudo y como que quería era llorar me tocaba hacer un esfuerzo increíble para seguir bueno no solo solo dije una hojita y un pedacito de la segunda hojita así que vamos a tener que hacer otra transmisión y les termino de contar todas estas cosas y solo las mías solo las mías y contaré un poquito de Juanita porque hay otra persona fuertemente implicada en este rollo otras personas fuertemente implicadas pero no sé si sea correcto también como hablar de ellas pero bueno ahí nos iremos dejando llevar por la energía lo que digan los angelitos y entonces por aquí nos veremos en el próximo video si de pronto conocen personas que ustedes digan esto se me está pareciendo a alguien muéstenle el video muéstenle estos videos porque de pronto les puede ayudar no sabemos a quién yo no tengo idea quién en el mundo le pueda servir pero yo sí sé que varias personas puedan servir y bueno mi medallita esta no es la de la semana pasada esta es la de hoy la de la semana pasada ya se puso se me puso gris se me puso gris así que así que hoy estoy estrenando medallita otra vez entonces nos vemos en el próximo video chao Dios nos bendiga gracias por estar chao chao